Sí, buenos días a todos. En una situación que vamos a empezar a contar a esta hora de la mañana, trabajo de personal de ECO, carabineros, pero en los próximos momentos también va a tomar la policía de investigaciones. ¿Qué ocurrió acá? Yo les voy a contar de inmediato. Cuatro y cuarto aproximadamente de la mañana, una de las casas que está en este momento siendo aislada, producto del trabajo que se está haciendo investigativo. Una adolescente de 14 años sale de su hogar a pedir ayuda. Contaba que a su casa entraron dos personas, dos desconocidos, y se encontraba ella con su madre. En ese instante es donde, según la información que tenemos hasta ahora, se escucha al menos un disparo. Y ese disparo acaba con la vida de esta mujer, de esta madre, esta mujer que estaba en su casa y donde hasta este momento se desconoce cómo ocurrió todo esto. Preguntas que se hacen los vecinos. Cómo estos dos desconocidos pasan un portón que está a solo pasos de donde nos encontramos. Luego ingresa a la casa y la casa no tiene hasta ahora ningún tipo de daño o algún tipo de evidencia que fue forzada. Y por eso lo que hasta ahora se está tratando de establecer es si habría algún tipo de relación previa entre esta madre, esta mujer que se encontraba en este lugar y que finalmente pierde la vida y las dos personas que ingresan a este lugar. ¿Qué se sabe hasta ahora? Y por eso yo les partía diciendo que la hija adolescente de, entendemos, 14 años de edad sale a pedir ayuda porque no entiende qué pasó. Y luego esta mujer, esta madre de dos hijas, una de ellas estaba con ella en la casa, en esta vivienda aquí en la comuna de La Pintana, recibe a estas dos personas y ahí es donde la duda es. Rafa. ¿Cómo ocurre todo esto? Eso. ¿Qué motivación había previamente, Mari? Y además si había algún tipo de nexo, relación entre ellos, algún parentesco que hasta ahora se desconoce. Claro, porque por lo que te entiendo no es que aquí hayan entrado a robar a la casa, sino es que entraron, la mataron y se fueron. Hasta ahora no hay ningún tipo de registro o información respecto a algún robo de algo en la casa. Y estos tiros, este balazo, insisto, al menos uno sería el que le quita la vida en el rostro, es el balazo que le llega. Hasta ahora lo que se sabe es que en la casa no hay mayor intervención. Pero todo esto es muy reciente y por eso es que nosotros estamos acá. Primero que todo porque lo que más se quiere saber, y los vecinos también están aquí, no han querido hasta ahora hablar con nadie, es cómo pasa porque este sector, no sé si podemos mostrarlo, mientras está trabajando fiscalía y está trabajando también las policías, nos vamos a girar 180 grados para mostrar un portón que está un poquito más acá y lo vamos a hacer con mucha cautela y con mucha tranquilidad. Fíjense para acá, yo les voy a mostrar un portón que es bastante grande y que da cuenta de cómo había una protección importante en este lugar. ¿Se fijan? Ese portón, completamente cerrado. Además, un portón que los vecinos, ellos han tratado de resguardar durante estos días. Gracias. Aquí hay una vecina, vecina, no sé si lo puedo preguntar brevemente. Los vecinos están muy preocupados por lo que ocurrió anoche acá, ¿no? Sí, estamos preocupados por lo que ha sucedido. Muy complejo, ¿no? Complejo la situación que estamos viviendo. Cuénteme una cosa, este portón fue instalado por los vecinos, se ve bastante firme. Sí, este portón, yo fui dirigente 35 años aquí en la Villa Observatorio y este lo hicimos en conjunto con todos los vecinos, nos pusimos de acuerdo. Lo que ocurrió anoche, el portón está tal cual. Tal cual, cerrado. Se mantiene cerrado. La vecina, usted la conocía mucho tiempo. Hace 7 años, cuando tenía 7 años. ¿Qué 7 años? Ella, 35 años tenía una mujer que hoy día fue... ¿De cámaras, Rafa? ¿Y ella cómo era? ¿Cómo usted la conocía? Una vecina muy tranquila, no tenemos nada que decir de ella, trabajólica, tenía sus dos hijas. Sus padres eran una familia humilde, como todos nosotros, gente de trabajo, salía a trabajar todos los días, tenía horario de trabajo y esto y todo, pero nosotros, yo como vecina no sé nada de lo que sucedió. ¿En qué trabajaban? Como a las 5 de la mañana, lo que había pasado. ¿Qué trabajaba, me pregunta María Luisa? No sé. ¿No está bien? No. ¿Y hay cámaras, Rafa? No tengo idea. Así que trabajó muchos años en Toto, como vendedora y después se había cambiado de rubro. ¿Está en un centro comercial, entiendo yo, trabajando? Sí, trabajaba aquí en el 25 por la cisterna. ¿Puedo hacer una consulta a usted? Su nombre, por favor. María Rivas. Doña María, aquí hay cámaras porque entendemos que los vecinos resguardaban aquí, trataban de tener muy seguro el pasaje. No hemos puesto cámaras acá en el pasaje por motivo que no sabemos si poner una ría en el poste, si nos autorizan. Las cámaras de los vecinos no funcionaban. No funcionó ninguna cámara. ¿O sea, no hay ningún registro de quiénes serían las personas que entiendan? No, no sabemos nada hasta el momento. Eso solamente está en manos de la policía y ellos son los encargados de investigar lo que está sucediendo. Porque cada vez siguen perdiéndose muertes y ya no podemos vivir acá en Santiago. La delincuencia ya se ha ido entre las manos de la policía. Solamente pedirle al presidente que ponga mano dura en esto porque él no ha hecho nada. ¿Se preocupa usted por la seguridad? La situación. Cuénteme una cosa. Estamos en la comuna de La Pintana. Mucha gente dice que aquí hay algunos sectores más peligrosos que otros. Aquí es un sector tranquilo lo que estábamos revisando. Este es un sector tranquilo. Es primera vez que pasa una tragedia como esta de magnitud. Porque nunca había pasado nada. Aquí todos nuestros vecinos son personas de trabajo. Había hablado hace poco con la vecina. Y por eso cuando entró la pandemia nosotros nos dedicamos a tener nuestros pasajes cerrados a pesar que siempre ponían obstáculos y que el municipio no autorizaba. ¿Había conversado hace poquito con la vecina? No, no, no. ¿Hace rato que no la había? No, no, no. ¿El nombre de ella? Ella es el nombre de Viviana Toro. Viviana. No sabían que estuviera asustada, que hubiera advertido. Y además... María, disculpe, usted no había hablado hace tiempo con ella, pero no sabía que ella estuviera asustada o tuviera alguna situación. No, no, nada. Muchas gracias, María. Rafa. Muy amable. Bueno, hace tiempo que no hablaba María Eduardo con ella. Te escucho, Eduardo. La hija, la hija de 14 años, que es quien sale a pedir ayuda ante este hecho. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está ella? ¿La otra hermana, que es mayor, es menor? A ver, dos cosas. Uno, la hija de 14 años se encuentra en una de las casas de acá. Está en este momento en una de las casas de los vecinos. Está siendo resguardada. Aquí, muy cerca. No puedo entregar más detalles. No, está bien. La otra hija estaba con su padre en el sur. Por tanto, no estaban juntas, no estaban las dos en la casa, sino que solamente esta hija adolescente de 14 años, la que estaba acá, que es la que sale a pedir ayuda. Eso es lo que hasta ahora hemos ido sabiendo. Rafa. Y todo esto es muy importante enmarcando, María, que se ha ido conociendo poco a poco. El sonido, el disparo, alerta a los vecinos. Esta niña también, o esta adolescente, va a pedir ayuda. Pero las causas de por qué pasa todo esto, hasta ahora no se sabe nada. Incluso, un detallito, María, antes de darte el paso, tiene que ver con que está la Fiscalía ECO, que recordemos que hay crimen organizado y homicidios. Está también Carabineros, que son los primeros que reciben la información. Y este hecho ya ha sido entregado, comillas, en la investigación a la Policía de Investigaciones. Están todos juntos. Lo que habla de lo reciente de este lugar, de este hecho ocurrido en este lugar, aquí en la Comunidad de La Pintana, y hay muchos vecinos también. Por lo tanto, hasta ahora lo que se sabe es muy poco. De hecho, la señora María, que está aquí al ladito, de la que habló con nosotros, nos entregaba lo que hasta ahora sabe. Tampoco había hablado con Viviana en el último tiempo. Y por lo tanto, todo lo que pueda decir el fiscal, que ya está en este lugar, podría ser relevante. Por supuesto, muy relevante. Eduardo. Sí. Solamente para consultar a los testigos, a los vecinos, ¿un solo disparo? ¿Un solo disparo escucharon o escucharon una ráfaga o un intercambio de disparos? Sí, mira, para serte franco, Eduardo, a ver, ¿se entiende? Hay uno que le habría causado la muerte. Serían al menos dos, pero no tenemos la confirmación, porque la verdad es que tuvimos ahí la oportunidad de conversar con María, pero no han hablado más vecinos. Es la única persona que hasta ahora ha dicho algo. Y fíjense que todos están en el espacio que está aislado por la Policía de Investigaciones, por lo delicado de este hecho. Porque hay varias dudas respecto a cómo ingresa, porque hasta ahora no hay ningún tipo de muestra de forcejeo, ni de la puerta, ni del portón de seguridad. Y tampoco se ha establecido que tengan algún vínculo. Entonces, esa situación, ese vínculo específico es el clave. Sería al menos dos disparos. Pero no es que hubiese habido, podríamos decir, una ráfaga, una gran cantidad, sino que lo que hasta ahora entendemos, y insisto, es muy preliminar la información, Eduardo, tiene que ver con un ingreso a una casa determinada, específica, y se comete este crimen a esta madre, con su hija de 14 años que estaba en el lugar, que en algún momento hay una información que habla que fue amedrentada también, pero a ella no se le hace nada, sale del lugar, e incluso estamos en condiciones de afirmar que está en una de las casas de los vecinos, está resguardada, está también siendo contenida con los vecinos en una situación que evidentemente es muy trágica. La más pequeña, la otra hija, porque tiene dos hijas, Viviana, la víctima fatal, está en el sur con su padre, según la información preliminar que tenemos hasta ahora. Y ahí es donde lo que se pueda saber en los próximos momentos es muy relevante. Estamos hablando de una madre que trabajaba en un centro comercial, que tiene 35 años, y que finalmente acá en el sector ha tenido a todos los vecinos preocupados y conmocionados para saber qué pasa aquí en este lugar. Y cómo no, es muy impactante la situación que tú estás relatando. Muy extraña, Eduardo, la barca, porque aquí en estas situaciones uno dice, bueno, entraron a robar, pero no se llevan nada. O sea, se habrán asustado, se les pasó la mano, o habría, yo decía, habrá una expareja que la vía ya tenía amenazada. Tampoco tenemos ninguna información así. En un pasaje estrecho, al escuchar un disparo, me imagino que la gente tiende a mirar, ¿no? Y tienen que salir estos tipos por el pasaje hasta llegar al portón, que tienen que haber quedado abiertos. Se supone que tenían las llaves. Pese a que no hay cámaras, podría haber algún testigo que vio correr a alguien. Esto fue durante la noche. Sí, yo creo que ahora aquí lo que está haciendo la policía es las primeras diligencias, ¿cierto? De investigar, tomar declaraciones a las personas. Cuando no hay forcejeo, cuando no hay robo, hay que ver cuál es el móvil, ¿cierto? De estos homicidios. Como bien tú lo decías, puede ser un móvil pasional o simplemente fueron a robar. Y cuando se encontraron esta situación, se asustan y dan muerte a esta persona. Entonces, lo que hay que hacer, lo que están haciendo ahora, ¿cierto? Es tomar huellas, ver cómo ingresaron cámaras del sector para hacerse una idea clara de la situación. Pero hay una cosa, entendiendo que estas son informaciones preliminares las que se están conociendo, que llaman la atención, que es que los sujetos habrían ingresado a la casa, no habrían forcejeado para entrar a la casa, al parecer ellas las habrían dejado pasar. Luego, permiten que la hija salga y, por lo que entendemos, posteriormente ocurre lo del disparo. Por lo tanto, si hubiese sido, no sé, el móvil de un robo, ¿no? Permiten que salga una de las personas, ¿no? Sí. Así. ¿Habrá habido algún vínculo de conocimiento entre los atacantes y la persona que les permitió ingresar? O quizás, bueno, yo siempre pregunto eso porque, no sé, pues si tú abres la puerta, te muestran una pistola, los vas a dejar pasar. Claro, no me decías, ¡ay, no! No sé, hay una serie de dudas que se generan en situaciones... Ahora, la joven los vio, porque no me imagino que hayan estado tapados, ni mucho menos por la descripción, yo no sé, ahí Rafa, si tú tienes más detalles, pero claro, no sé si esa información falta, que nos entregue información el fiscal. Cuéntanos si es que efectivamente andaban tapados, si es que la hija ha dado algún antecedente, si es que les vio el rostro, porque si la dejan salir de la casa. Sí, bueno, María, te estaba escuchando, mientras tanto acá también estábamos tratando de hablar con algunos vecinos. A ver, la gente que está haciendo la investigación, hasta este momento, no nos ha permitido conocer detalles. Quiero decir que se está haciendo extremadamente cuidadoso, de hecho estoy con una vecina aquí al lado, que nos preguntaba qué pasó, y eso habla también de que esta situación tiene varios elementos que hay que establecer. El hecho de que no nos escuchó un estruendo que alertara a todos los vecinos. La alerta a algunos vecinos tiene que ver con la joven adolescente que sale a pedir ayuda. De hecho, una vecina aquí está al ladito mío, me mira, pero no puede hablar, porque de hecho nos está preguntando a nosotros qué ocurrió. Y con eso quiero señalar que es algo que podríamos decir preliminarmente que los datos que hay es una casa específica, ocurre con una víctima específica también, por lo tanto, y no quiero aventurarme a decir que es una situación que podría estar organizada previamente, pero no hay rastros en el portón, no hay rastros tampoco de forcejeo en la casa, y por tanto establecer el vínculo entre la víctima fatal y quienes llegaron, estos al menos dos desconocidos, es fundamental para entender qué está ocurriendo acá, Eduardo. Entendiendo que estamos en pleno reporteo, esto ocurrió durante esta noche y genera impacto por la forma, además hay una menor de 14 años que habría sido testigo, sabemos si la menor fue amenazada por los supuestos asesinos, sabemos si a ella la apuntaron, la dejaron salir, se escapó, ¿cómo fue la dinámica de que ella logra o estaba dentro de la casa cuando ocurre el disparo y luego sale a pedir ayuda? Sí, sí, de hecho sí, Eduardo, ella es amedrentada en un instante, en un momento es apuntada directamente, luego la sueltan, y ahí es donde ella sale a pedir ayuda según la información. O sea, ella quizás se escapa, no es que la dejaran salir. Probablemente, es una de las teorías, Mari, que se habría escapado para pedir ayuda, o en su efecto no era ella el objeto también del ataque, del ingreso de estas personas, sino que en una suerte de amedrentamiento general, hubiese sido también amenazada. Pero sí, tenemos confirmación de que ella fue amedrentada, incluso apuntada en su momento, ella sale. Desconocemos si escapa o, comillas, le permiten salir, y ese elemento es uno de los puntos a tener en cuenta al momento de que el fiscal del caso nos entregue información. Rafa. A ver, hay varios puntos que son relevantes, que tienen que ver con las cámaras que estamos viendo. Hay cámaras por acá, nos decía María. Mira, fíjese, hay una cámara ahí. Sí, pues la vemos. Que al menos podría ser clave para poder establecer. ¿Qué nos decía María, la encargada o una de las vecinas de acá? Que las cámaras no tendrían en este momento el registro de lo que habría ocurrido. Pero eso es preliminar. Por tanto, igual se está haciendo la pericia para saber si esas cámaras que tú estás viendo, al menos una que nosotros tenemos a simple vista. ¿Y ese municipal? Observar quiénes son los que entraron. Estas tienen que ver, Eduardo, con un programa de vecinos que se ponen de acuerdo y el financiamiento podría haber sido municipal, pero corresponde principalmente a cámaras particulares del sector. Fíjate, es un pasaje cerradito. Es un pasaje que nosotros decíamos estaba con el portón acá, donde estábamos viendo. Y quiero acercarme acá, quiero confirmar si al otro lado también está cerrado o no. A ver si podemos mostrar ahí, José Luis Hinojosa, nuestro camarógrafo, nos está mostrando todo un pasaje, es un pasaje pequeño, hay hartas casas y hay un punto que aquí quiero destacar. Está cerrado también, Ra. Hay vecinos que nos preguntan a nosotros. Por los dos lados. Pasaje organizado. Típico pasaje que se cierra, por seguridad. Pasaje organizado. Oye, me imagino que la joven, Eduardo Labarca... Rafita, aguantame un segundito. Me imagino que la joven queda con resguardo policial en una situación como esta, ¿no? Sí, lo primero que se hace, hay un trabajo que hace la fiscalía, ¿cierto? Con la víctima y ahí se le brinda el apoyo de psicólogo, de asistencia social, donde es menor de edad también se busca a su familia. Seguridad también. Claramente, sí. En su principio y se entrega a un adulto responsable. Ah, porque hay una probabilidad y nos vas a decir tú, Rafa, pero es muy probable que ella le haya visto el rostro a los dos sujetos. Claro. Totalmente. Es un testigo importantísimo de la causa. Sí, sí, mira, a ver, yo sé que está en una de las casas vecinas. Sabemos que está contenida por una vecina. Yo quiero confirmar ese dato. Lo que tú planteas, Eduardo Labarca, claro, debiese ser esa contención por parte de funcionarios policiales. A ver, estamos hablando de un lugar muy pequeño en el sentido de que está todo juntito, ¿no? Y esa casa está en el rango de donde están investigando ahora las policías. No puedo confirmar que esté con este resguardo policial, pero sí puedo decir que está resguardada por vecinos en el lugar. Eso sí te lo puedo marcar. Y hay otro pasaje que podríamos decir también corresponde a esta suerte de sector vecinal aquí en la Comuna de La Pintana, donde vemos también que los vecinos se conocen bastante. De hecho, María nos decía, la dirigente vecinal nos decía hace un rato que no la había visto hace tiempo, pero no había conversado con ella. Pero también entendemos que hay una situación de resguardo. Los vecinos se están resguardando. Hay preocupación por lo que ocurrió. Pero que no nos sorprenda que surjan probablemente por parte de los mismos vecinos en los próximos momentos algún tipo de información que hasta ahora no se ha entregado. Y entendemos por qué. Porque están bastante conmocionados con lo que ocurrió. Por eso es que lo que nos diga el fiscal o los representantes de, en este caso, la policía de investigaciones puede ser aclarador o clarificador respecto a lo que ocurrió. Porque hasta ahora son muchas las dudas. Y también entendemos que es un sector que es bastante tranquilo, está resguardado. Hay vecinos organizados. Fíjense, en general están con rejas bastante grandes, casi uniformes. Lo que habla también de la organización vecinal que hay acá. Y por eso, al momento de decir muchos vecinos que no la conocían tanto, hay otras versiones que dicen que sí, que acá en general se conocían todos los vecinos. Y por ello es que poco a poco probablemente vamos a ir conociendo algunos detalles. Por eso, lo que diga el fiscal va a ser fundamental, Eduardo. Sí, bueno, mantente ahí por favor, Rafael. Vamos a ir al informe meteorológico ahora. Pero queremos recaudar más antecedentes. Interesante es que esté el equipo ECO, que es de crimen organizado. A ver si hay algún indicio. Hay una señal que dice que esto habría ocurrido frente a la hija en el momento del disparo. Lo que podría tratarse también de un mensaje. Rafa, se queda ahí reporteando lamentables informaciones. Esta mañana en La Pintana, 8 de la mañana con 19 minutos. 8 con 19.